hola redwinners hoy vamos a resolver el sorteo para ver quién se lleva estas camisetas de nuestro vídeo del top 2022 aquí continúo con mi top one skymines así que si queréis saber quién se la lleva quedaos con nosotros pues nada chicos como os decía en la introducción estamos aquí dispuestos a hacer un vídeo súper rápido simplemente para resolver digamos el sorteo no me habéis hecho mucho caso porque dije que pusierais las tallas y tal pero bueno haremos el sorteo no hay ningún problema que ya sabéis si estáis aquí en rewind le dais a editar el comentario y ya está no hay problema ninguno pero bueno básicamente bromas aparte pues eso vamos a hacer el sorteo y vamos a aprovechar porque he contabilizado todos vuestros todas vuestras votaciones todos vuestros juegos los los que han parecido los top de este año 2022 ya estamos en 2023 pero del pasado 2022 y hemos votado entre todos como 50 60 juegos diferentes eso quiere decir que ha habido cosita interesante y bueno os voy a dar vuestro top es decir sumamos vuestros votos a los nuestros y vemos cómo queda venga vamos a verlo pues voy retirando aquí mi top 1 esto lo dejo por allí y a ver a ver pero os explico primero sólo os puedo enseñar ciertas cosas vale os voy a enseñar esto esto es mi russian railroads vale y es que el ultimate railroads que es la nueva edición de debir con las expansiones que es una pasada vale yo es que ya lo tenía con las expansiones entonces tenía poco sentido que yo me volviera a pillar ese ultimate railroads pero bueno pues os enseño mi russian entonces el ultimate railroads ha quedado empatado en el cuarto y el quinto puesto cuarto y el quinto puesto ha habido un múltiple empate y os voy a decir todos los juegos que están empatados ahí uno de ellos es el ultimate railroads otro de ellos es la búsqueda del planeta x que este año lo ha pegado muy fuerte otro el billón de san el resisted que no lo tengo ya por aquí porque se lo llevo paco y el hit que parece que está gustando bastante el jueguecillo de coches de debir que bueno están le están poniendo ahí campeonatos y de todo yo como acabé un poquito saturado con el tema flame rus la verdad es que le deja un poquito ahí descansar al hit ahora como un rally man a mí me va un poquito mejor pero bueno como veis pues cinco juegos empatados entre el cuarto y el quinto entonces ya obviamente no hemos hecho cuarto y quito sino que con eso no vale no y tenéis ya unos cuantos vale en el número 3 tampoco lo tengo aquí porque era el gigantesco la el cajote habéis elegido el endless winter entre todos me ha sorprendido porque el endless winter no creáis que está teniendo tan buenos comentarios o sea yo creo que es un juego que está bastante bien o sea me gusta un euro medio entretenido a ver si le echamos una partida a ver si se lo trae pago que ese se le llevo también pero pero la verdad es que los comentarios que estoy oyendo es que no es para tanto no sé a mí sí que me gustó pero bueno ya sabéis que paco lo puso su top one y con vosotros se ha caído al top 3 el endless winter venga y el segundo el top 2 es el que lo tengo por aquí lo enseño boom como no claro que sí hijo si es que este señor de los anillos pues es una pasada y os ha gustado a todos vosotros también a ver qué vamos a hacer también es verdad que en el canal pues pues hemos forzado mucho la máquina con el señor de los anillos hemos hecho muchas partidas hablando de errores de tal los unboxing de toda la parte que se está reeditando bueno la verdad es que está guapísimo las cosas como son y es un segundo puesto súper merecido este a ver que no me equivoque yo que este ha sido top one de de lombo o ha sido el arnova ya no me acuerdo pero bueno estos fueron de de lombo y yo no lo puse pues porque ya os lo dije porque lo considero para mi gusto lo considero antiguo porque el señor de los anillos lcg es que ya tiene un montonazo de años pero bueno y el russian railroads que hemos hablado antes por lo del ultimate pues yo tampoco lo había valorado ponerlo básicamente porque lo tengo también de hace un chorro cientos años creo que era del 2014 o algo así en fin top número 2 el señor de los anillos y nos falta el top número 1 vamos a verlo y habéis elegido como top número 1 2022 este fabuloso arc nova de maldito games bueno con mucho merecimiento la verdad es que arnova ya lo comenté en el vídeo en el que estábamos hablando todos aquí juntos es un juego muy muy guapo tiene cosas que me gustan mucho es como si hubiesen cogido cosas de otros juegos que me gustan mucho y las hubiesen mezclado en el mismo juego por ejemplo sabéis lo que os dije de utilizar las cartas digamos con pero no sólo la carta no sea no sólo utilizar la acción de la carta sino algo más por ejemplo en el louis anclar me gusta mucho cuando utilizo las cartas de dos tipos no utilizo por un lado la fuerza por otro lado la acción que hace este te da tu tablerito y las distintas posiciones de fuerza entonces dependiendo dónde está tu carta tiene una fuerza diferente eso me flipa el track de puntuación ya también lo comenté tiene el track este tipo ganjes que se van a cruzar eso me flipa porque te garantiza que puedas ir a distintas estrategias y bueno se ve que se ve que os ha molado también a vosotros y encima bueno pues haces un pequeño arca aquí trayéndote los animales pero pero se ve que os ha gustado se ve que os ha gustado a vosotros también y que le habéis dado partidas y ya triunfado de la arnova muy muy guay este juego de 2022 y top 1 de los rewinners amigos así que lo habéis conseguido habéis puesto a la arnova ahí en el top arriba del todo y ya pues nada lo que os digo vamos a hablar un poquito del tema de del sorteo como sabéis tenía estas dos camisetas aquí estas que es una l y una m entonces yo puse luego en la caja de comentarios en la caja de descripción puse oye indicadme la talla y tal por si acaso si me fiara de la talla vale creo que sólo me ha puesto una persona talla n y una persona talla m o sea que estarían dadas las las camisetas vale entonces bueno vamos a hacer otra cosa para poder sortearla así oye que tengáis un pelín de emoción a ver si os toca algo en este 2023 y empecéis con buen pie pues voy a tirar aquí un dado habéis respondido un total de 18 personas bueno pues con un dado de 20 nos vale tiramos el dadito y lo que salga os voy a poner ahí sobre imprimido según estoy hablando cuando lo edite voy a poner ahí la posición de cada uno vale para que cuando tiene dado lo veáis y ya veis quién ha sido el ganador vale entonces cómo lo vamos a hacer ya os digo tiene un dado y sacamos un ganador para una camiseta por ejemplo la m y luego tiramos otro dado y sacamos un ganador para la camiseta la l y ya está me tendréis que contactar mandándonos un correo al correo de rewin masters arroba gmail puntocom y ahí ya bueno pues nos ponemos en contacto pido los datos y tal para mandaros la camiseta vale venga voy a coger el dado que lo tenía por aquí no sé qué he hecho con él apareció aquí está el adito vale venga pues chicos estáis preparados preparadísimos que a ver da del 1 al 18 el 19 el 20 no hay ya verá que salen 19 en 20 no lo saco nunca pero esto la ley de mufi chicos vale la talla m para quien va para el número 7 que es alberto cabezas así que alberto espero que te valga la talla m si no os vale me lo decís y bueno pues se lo mandamos a otra persona que le valga la talla m vale para para poder aprovechar lo que se lo ponga a que la disfrute un rewinner de pro vale pues alberto cabezas ya te digo contacta conmigo por correo electrónico y ya te voy pidiendo datos y demás ayer si lo hacemos venga y la talla l para quien va para el 5 pues para ernest fuentes hombre el amigo ernest sí señor pues en este lleva la camiseta y decirte yo creo que la l sí que te vale amigo pues has tenido muchísima suerte que bueno hoy quiero hacer esto así a lo loco sin para que notéis que no hay cortes para que notéis que no hay nada y que aquí no hay ni trampa ni ni cartón vale os ha tocado a los ha tocado a alberto y a ernest y nada pues que lo disfrutéis mucho lo dicho me escribís un correo electrónico a rewin masters arroba gmail.com quedamos organizamos me dais los datos y tal para mandarlo y os mando las camisetas y luego quiero una fotito de esas camisetas puestas aunque si os da vergüenza y no queréis sacar la cara no pues no la saquéis me nos etiqueta y en twitter o como os dé la gana y ya está vale pues chicos hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy esperamos poder traeros así más sorpresitas y más cosas poquito a poco ya sabéis vamos creciendo es importante bueno pues tener más suscriptores tener más visibilidad y bueno pues eso va haciendo que cada vez tengamos más medios no es lo mismo como grabamos ahora a como grabamos antes que podamos grabar más cantidad de vídeos que no es lo mismo los vídeos que hacíamos antes que haremos una a la semana o dos a la semana ahora hemos tenido una época en que había vídeos todos los días bueno a veces descansamos uno a la semana o sea en plan de seis vídeos semanales es una barbaridad pero bueno ya os digo poquito a poco vamos creciendo vamos creciendo junto a vosotros y oye que quiero que estéis aquí y que estéis a gusto así que venga nos vemos en el siguiente vídeo vamos despidiendo hasta aquí ha llegado el vídeo que hemos hecho de vuestro top 2022 esperamos que os haya gustado darle like suscribiros dejad los comentarios activad la campanita y nos vemos en la próxima hasta luego practicar un saludo